Bueno, y hoy en Zona Deportiva tenemos el gusto de platicar con un jugador que ha sido importante en los últimos años para el fútbol guatemalteco, tanto a nivel de clubes como a nivel selección nacional y primera vez que lo conocemos personalmente a Darwin, Gregorio Long. Mucho gusto. Hawaio, ¿todo bien mi amigo? Sí, todo bien, gracias por tenerme. No hombre, a ti también por acompañarnos y vamos a ir del inicio en tu carrera y de cómo te descubren en Guatemala, aunque ahora cada vez es más común que traen jugadores, que repatrian jugadores de afuera, pero tú fuiste los primeros. ¿Dónde naciste tú para empezar? En Georgia, por ahí una hora norte de Atlanta. De Atlanta, ok. Y ahí nací, ahí, bueno, crecí de mi etapa de la escuela. Exacto, en Wikipedia, porque vi un poco tu historia, el high school que mencionan ahí es de Georgia, entonces. Sí, es Cowan High School, ahí es donde me gradué y bueno, de ahí... ¿Y ya jugabas fútbol en high school, tengo que asumir? No, la verdad, yo comencé a los 14, 15 años de jugar, la verdad, sí, honestamente. Digamos, sí, jugaba con mis amigos, pero... Pero no era como que era un big varsity team ahí de... No, bueno, había varsity y no me metí hasta el segundo año de la escuela y no me importaba mucho. Igual no me importaba hasta que ya los finales, que sí la agragué, me entró una beca y ahí sí tomé un poco serio. O sea, tú entonces fuiste a la universidad a jugar fútbol. Sí, 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 me fui a una universidad cerca de mi casa, por mi familia y cerca de mi mamá. Y de ahí me fui para Florida en mis últimos dos años, a Norbert South Easton, y en Fort Lauderdale, y de ahí me gradué. Y ahí hay un buen nivel, ¿no? En Florida vemos que hay muchas universidades con un buen nivel de fútbol. Sí, aparte de eso, la vida, el lifestyle es mucho diferente y yo crecí en un pueblo, por decir, que es súper country, digamos, mucha tierra, vacas, caballos. Y bueno, yendo para Fort Lauderdale, que estás como a 30 minutos de Miami. Claro, sí, ya es otro. Otro nivel de ahí. Otro lifestyle, así más rápido. Sí, pero sí, fue una de mis mejores memorias de la escuela y, gracias a Dios, me fue bien, ¿no? Sí, igual te fue muy bien haciendo muchos goles en la USL, ¿verdad? En los dos equipos que estuviste. ¿Cómo te contactan en la USL? ¿Fue directo de college a la USL? ¿Te reclutaron? Bueno, yo de colegio fui a un campamento que me vio un scout. De ahí fui a un campamento que es en Bradenton, en el IGN. Ah, claro, el de Nick Boletieri, que era de tenis originalmente y ahora es de todos los deportes. De todos los deportes. Y ahí lo fuimos. Siempre en Florida, ajá. Siempre, ajá. Y me fui solo y ahí había un scout de Europa y me fui a Portugal. De ahí me agarraron. Y ni terminé el colegio. Justo me fui y terminé en línea y, bueno, eso era importante para mí porque, bueno, primero de graduarme. ¿Tienes la carrera? ¿Y qué te graduaste? De matemáticas y negocios. Ah, fíjate, felicidades. Sí, porque la carrera de futbolistas acaba. Life starts, ¿verdad? La gente cree que vas a jugar fútbol toda la vida. No, no, no. Todavía sos muy joven cuando terminas la carrera. Qué bueno que pudiste graduarte. Sí, no. Y en Portugal, entonces, me contabas cómo. Sí, estaba en el Tórez Vedra y creo que ahí estaba ahorita el man este Londoño. Ah, ok. Ahí fue él y. ¿El hondureño? El Londoño, el pandameño. Ah, para mí, claro. Sí, ahorita volvió de allá y justo ahí estaba yo y de ahí comencé, ¿no? Estimadamente, cuando estaba allá, mi hermana se murió y tuve que regresar y por el tema de visa, que tenía que estar allá por un tiempo, starting time, como un tiempo para agarrar mi visa. Claro, sí. No pude porque regresé y cuando regresé ya era muy tarde, entonces quisiera que me quedara, pero sin pagar, entonces es un tema muy difícil, ¿no? Y, bueno, regresé y me fui para Estados Unidos y es cuando fui a Guasatoya. Ah, ok. Y, bueno, ahí tengo mi papá y ahí crecí. Y ahí crecí de pequeño, de niño, ahí es donde me la pasé mucho de mis tiempos y yo creo que por eso pasa en Wikipedia, que ahí nací, ¿no? Sí. Entonces, y bueno, está bien, no me enojo porque, bueno, es parte de... ¿Tienes raíces guatemaltecas de dónde? ¿De lado de tu mamá o...? ¿De los dos? ¿De los dos? De toda mi familia. De toda mi familia, entonces todos somos guatemaltecas. Pero sí, pero sí tienes el acento muy de americano porque además, en la región donde creciste ahí en Georgia, que me decías que era muy, muy rural, ¿había mucha gente que hablaba de español o tu mamá te hablaba en español? ¿Cómo lo aprendiste? Mi mamá, mi mamá sabe en inglés, pero no le gustaba hablar en inglés. Ok. Yo le hablaba en inglés, pero ella me hablaba en español. Ah, qué bueno, es bueno. Y... Buena forma. Sí. Y bueno, yo cuando, yo era el más grande, entonces cuando tenía que traducir, yo era el único que podía traducir por cualquier tema de mis hermanos, de la escuela, del hospital, de todo eso. Ah, ok. Y me tocó a mí, y ahí fui aprendiendo. Igual cuando llegué aquí, me di cuenta que no sabía nada de español, ¿ah? No, y como hablan aquí de rápido y de slang y todo eso, sí toma un tiempo acostumbrarse, ¿no? Todavía voy ahí, todavía voy más o menos ahí. Sí, en la cancha por lo menos ya han tenido lo básico. Cuando, pero tú, a ti te llama Marini Villatoro a la selección. Y fue viéndote aquí en Guastra cuando viniste o fue antes de eso que ya te había descubierto, digamos, y llamado? No, bueno, después del Portugal y irme para los Estados Unidos, me fui a visitar a mi papá, por el tema de mi hermana, que me dijeron que estaba muy mal y que era su primera hija, y bueno, fui a visitarlo y a ver cómo estaba, porque sí, que estaba muy grave y que la pasaba, bueno, ya sabes, uno le pasa mal cuando todos lo pasamos mal. Por supuesto. Y bueno, es cuando me puse a entrenar con Guastra Tolla y era ahí la Marini el entrenador, ¿verdad? Esto era justo antes de entrar al colegio, pues, digamos, me fui con él y me fui a Es una pre-temporada prácticamente que hiciste con Guastra Tolla, por eso él ya te había echado loco, digamoslo así. Ajá, entonces, cuando yo regresé, cuando visité a mi papá de eso, estaba Chapa, y es cuando yo volví y es cuando platicamos a ver si me podía entrenar con ellos y a ver cómo estaba y bueno, hablamos con el Congo, que ahí en ese tiempo era el Arel, y el Chapa dijo que está bien. Me quedé y bueno, firmé mi primer contrato con ellos y cuando se pegó a la pandemia. Claro, sí. Y es cuando me volví después para Estados Unidos. Para Estados Unidos todavía otro periodo antes de volver aquí con Malacateco. Ajá. Pero entonces, Marini se la jugó contigo, porque cuando primero te convocas, me acuerdo que la gente decía, ¿quién es Darwin Long? Sí. Pero después lo veían y ok, siendo un delantero con unas condiciones interesantes y todo. O sea, bien que se la jugó, ¿no? O que te abrió las puertas sabiendo que iba a recibir mucha crítica o que iban a second guess la decisión en ese momento. No, yo creo que más era por el tema de donde estaba jugando, ¿no? Estaba jugando en una tercera división que recién... Haciendo goles, además, ¿verdad? Sí. Pero era la única liga que estaba activa, ¿no? Claro. Que estaba activa y entonces tomé el chance de aprovechar de que había muchos que estaban descansando y yo, bueno, quería seguir. Y sí, bueno, me llamó Marini y sí, todavía me recuerdo el partido que le hacían chiste hasta el nombre de mi equipo y que quién es este muchacho y... Y de primer minuto comenzaba así y para el último que era ya gran, que daré un esto, que daré un esto. Sí, claro, claro. Y, bueno, mi vida cambió de día a noche, ¿no? De noche a día. Y sí, le agradezco, siempre voy a agradecerle a Marini por eso y siempre voy a tener respeto por eso. Pero mucho fue de mi parte, ¿no? De alistarme, de estar listo para eso, lo que uno sueña, ¿no? Claro. Uno sueña de hacer y, bueno, gracias a Dios me fue bien este partido y primer partido de titular contra Honduras, doblete y de ahí lo demás es historia, ¿no? Contena ha sido bastante también consistente, o sea, y ahora ya vamos a hablar de selección porque viene una etapa muy emocionante. Maracateco, bueno, vuelves a Guatemala, ¿qué tal la experiencia? Jugando en un equipo de una región muy alejada, ¿no? Cerca de México, lejos de todos los demás rivales, ¿cómo fue esa experiencia? Bueno, fui, creo que fue un mes, me fui, jugué como tres partidos antes de la liguilla. Sí, dije que fueron pocos juegos, igual que con Guastasueva fueron pocos partidos. Y lo metimos en la liguilla y es cuando a Marini me llamó después también que venía para Xela y ahí me llevó. Después de la primera temporada full que tenía, me fue bien, hablando de goles y todo. Viste muchos goles, el primer año más que el segundo, ¿no? Pero en el segundo sos campeón. Sí. Eso es lo que, sí, hombre, y uno se pone a pensar, ¿no? De qué preferís tener, un goleador que te va a hacer goles pero no va a ganar tu equipo o un delantero que te va a luchar arriba y te va a apoyar en el equipo y pueden ser campeones. Entonces, es una crítica que un delantero va a ganar siempre, ¿no? Y muchas personas no creo que van a entender. Por ejemplo, Giroud, cuando Francia fue campeón, no metió ni un gol. No, no, no hizo un disparo al arco en 2018. Eso fue algo, porque lo vi en Mr. Chip, lo puso, que fue el único, el único 9 en la historia que jugó todos los partidos, nunca tiró al arco y fue campeón del mundo. Y si miremos el partido, fue algo muy clave. Claro, Lejano va a marcarse el papel y seguramente hizo muchas jugadas importantes. Eso es lo que uno no mira, ¿verdad? Pero, bueno, los delanteros viven en los goles y tienen buenas rachas, tienen malas rachas, pero lo importante es de saber apoyar al equipo, ¿no? Y eso creo que yo aprendí mucho ahorita en Chela, ¿no? Ahorita en las últimas temporadas con ellos y, bueno, le agradezco por todo a Marini y espero que siga mejorando ahí en la situación con ellos. ¡Suscríbete al canal!